¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Espada Negra y hoy estamos probando un bot hackeado, mirad Antoni Bot, le doy a invitar y se tendría que unir Vale, aquí lo he probado Iconic, mirad, voy a poner Iconic A ver, mirad, ahí ¿Habéis visto el Iconic, no? Sí, un Iconic, ¿vale? Lo puede tener todo el mundo, sí Pero esto ya es otra cosa, ¿vale? Mirad ¿Sabes lo que quiero poner? Si no, voy a flipar Mirad, ahora, ahora, le invito Ahí he visto la renegada Iconic ¿Ya queréis ver la glow? Venga, ahora aquí pongo glow Venga, ahora aquí pongo glow La, alguna de la tienda, venga No, le voy a poner Le quiero poner alguna de la uno, tío Quiero poner alguna de la uno Si la quieres, ¿cuál puede ser, tío? Black 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 King, se dice, ¿no? Bueno, a ver Aquí está su canal ¿Vale? ¿Y cuál queréis ver? Vamos Se quede como la Goku Y ya está A ver Quiero que se quede el bot Pronto, un momentito Quiero que se quede Y ponerle Pues bueno Como le están petando Aquí termina el vídeo Así que ¡Adiós!